Música Desde la orquesta municipal queremos contarles que estamos muy contentos porque tenemos algunas nuevas incorporaciones y hemos logrado formar por primera vez un cuarteto de cuerdas y este es un formato importantísimo que se usa en la música de cámara y que además ha pasado por todas las épocas, por todos los estilos actualmente en la música urbana también se usa, en el pop y demás Entonces vamos a empezar con unos conciertos, en realidad unos ensayos con público y mañana vamos a visitar a los abuelos del Asilo Garlas Mercedes y a compartir un lindo momento con ellos pero además queremos decirles que se comuniquen con la Dirección de Cultura para que podamos acercarnos con la música a los lugares donde no siempre llega Así que bueno, eso contentos y llevar la música a la gente es una de nuestras prioridades Así que bueno, los esperamos